Y atentos a esta noticia, Victoria Banucci le ganó una pulseada a la red social Twitter, Pilar. Un fallo histórico, podemos decir, un fallo histórico, lo cierto es que vamos a ver cómo continúa esta historia, porque la justicia argentina dictaminó que la red social debe borrar los mensajes ofensivos contra ella, y por supuesto esto se transformó inmediatamente en tendencia. Pero atención, el tema es que la justicia argentina lo dictaminó, pero vamos a ver qué pasa, porque esto es a nivel local, Gisela, es un tema aquí, el tema es que las oficinas de Twitter están en California, en los Estados Unidos, y vamos a ver qué pasa cuando llega allá, porque el tema de los comentarios de la gente que la ofendió por estas fotos que estamos mostrando, esos comentarios pertenecen a las mismas personas que lo tuitearon, no a la red social, no a Twitter, así que es algo un tanto raro, yo no sé cómo va a continuar esto, ¿no? Pero recordemos entonces que, claro, ella se fue de viaje con su marido, y postearon estas fotos tremendas, cazando animales en África, cuando hay que cuidarlos, y generó, que termine siendo TT, pero muchos insultos. Muchos insultos, y ella justamente es lo que está pidiendo, que Twitter elimine todos los dichos y montajes fotográficos que se refieren a ella con adjetivos ofensivos, le desean la muerte, sufrimiento y dolor, o que manifiesten odio. Pero vamos a ver qué pasa, ella está pidiendo eso, la justicia dictamina que la red social los debe borrar, pero es un tema nuestro, local, cuando llegue a los Estados Unidos este pedido, qué va a decir Twitter en Estados Unidos, yo no tengo nada que ver, esos comentarios no me pertenecen a mí, son de las personas que justamente los hicieron. Pero aparte, si esto es así, siento un precedente, porque entonces cualquier usuario también puede ir y decir, bueno, quiero que saquen todos los mensajes que hablan mal de... Por eso, es raro. Pasó con una modelo, ¿te acordás de la foto de la modelo? Una modelo pidió sacar una foto, si sí fue sacada, porque invadía la privacidad. Eran fotos en las que parecía como si hubiera hecho una pornografía, cuando no lo había hecho, entonces un juez avala y sacan la foto de la modelo. Eso es una cosa que tiene que ver con la privacidad, otra es esta, porque ella es una figura pública. Pero es distinto Google que Twitter, lo que estás contando vos, muchas modelos iniciaron y ganaron las batallas en Google. Acá es Twitter, vamos a ver cómo continúa. La justicia argentina le levantó, o sea, acepta lo que ella está pidiendo. El tema es que se lo hagan, porque como te digo, en Estados Unidos van a decir, nosotros qué tenemos que ver con esos comentarios, no son nuestros, son de quienes los realizaron. Así que, un fallo histórico, si los hay, vamos a ver cómo continúa la historia. Gracias, Pilar.